¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal que estamos aquí con la séptima parte de Leopretas del Caribe con el Pablito. ¡Let's go! En el capítulo anterior comenzamos la segunda película, que es... El cofre del hombre muerto. Nos quedamos en que escapamos de la isla de los caníbales, de hecho estoy jugando con un caníbal ahora. Y nivel 2 se llama... El destino está escrito. Y también conseguimos el tesoro por dos. ¿Verdad? Porque compramos el monedas por dos, que no lo vean porque lo estamos tapando nosotros. Aparece justo donde lo estamos tapando. Pero ahí está. Así que ahora las monedas van a ser más fáciles de conseguir. Le aplicamos una nueva zona, y les vamos a mostrar después. Compramos algunos personajes, como el caníbal. No le ha funcionado, petes. Y también... y un empate... Y... 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 Parece. La que vivía como en el pantano de esto. Ah, ¿verdad? Pues le iba a nadar al mono. A cambio del agua. Nos sentimos mal. Se escapó el mono. No, 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 no. Quise aportar a Rinne. La acción más inteligente, el Jack Sparrow. Disparo, plata, plata. Encontré una pistola. ¿Te sirve? Uy, es funcional. Vale. Tenemos a uno. En platita. Bueno. ¿Era un sapo? ¿Era un sapo? ¿Era un sapo? ¿Es una aldea? Supongo. El ojo. El ojo. ¿Esto? Vergas. Me hace la mitad de la barra. A los choros. Esperamos a la mitad. Oh, falta el ojo. Se nota el moneo gordo. Sí, se nota. Ah, ya lo vamos a agarrar al mono. Toma. Toma. Ay, mono. Se me cañó el agua el mono. Y los jugadores van nadando con culios pesados. No lo dejan subir. Jajajajaja. Mucho espacio ya verás. Ahora yo voy a bajarme aquí. Oh. En velocidad, patito. Ahí arriba... ¿Puedes saltar y agarrar o no? No llego. Ah, no, es más, ya. Mi percepción me engañó. Ya. Saltar. Sigue. Salta. Oh. Y el mono que le ha caído. Dale, mono, sálvate. Ay, transfúgate. Corre, mía. Jajajaja. Jajajaja. Agua, chico. Maco cuadrillo. ¿Cómo que todo? Ah. Hay que aimar. Ya, pero le quito el pelo con la versión de su tábilo. Jajajaja. ¿No son lo mismo? Jajajaja. Jajajaja. Vale, voy a agarrar al mono por miel. Puta. Se me apaga la torta. Voy a agarrar al mono por miel. Dale. Vale. Bueno. Bueno. Vamos a pasar porque... Está el... Está el... ¡Ah! Están los saltáculos de recodrillo. Más otro sapo. Bueno, va a ser un sapo. Ah, hay que dar una acera. Hay que hacer parkour aquí. Ah, bueno. Sí. Sí. Un colgar. Un colgar. Un colgar. Bueno. Un colgar. Un colgar. Eso. Es... Ahí tenemos a Gibson. 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 Con todo el gipso. Está empujado. Gibson. Ah, ¿quién está? Oh, ¿qué repare? O, ¿qué repare? Mi repare, es el mono. Tu traes al mono, yo repare. Está más atrás claro. Fuck. Jajajaja. Está como a un metro de hora. Noooo, la moneda. Me voy.. Me posan miegr en el pantano con el cocodril. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Me gusta este juego de Rally. Jajaja Miren que los culiados van tan bajo. ¡Eso! Ah, yo tengo que saltarlos. Saltamos un mono. Listo. Ven para acá, mono. No hay problema. Pope... Para acá, pa, pope... esta despejado el camino si, no hay nada hay que lanzar al mono si, hay que lanzar al mono ahí le damos una espada aquí ahí les va un mono ah, no, no, ya no ahora les va el mono eso no está bueno no voy que vas a hacer el mono hacia la bolsa jajajaja nada de eso es lo que para mi le estoy como un mono medio medio malo ahi tengo un pistol matate al... si no podemos nadar aquí concho que madre me tiré de hocico me estaba cayendo todo el grato perdí como 6 lucas me tiré de hocico, dije me bajé con toda la confianza del mundo jajajaja ok y mato al puñado por Kön oh jejeje me tiré de cabeza me empujaron los monos vale se murieron ahora se están empujando están empujando de pan y yo también estoy horrible jajajaja Una mala mija Intento buscar la pelota de playa del Julio, pero no la encuentro con el mundo Acá hay un sapo Si, hay un sapo Nos vimos Pablete Vale, hola chicos A ver, dos flackeame Una ruta supongo Vale Hay que hacerlo Eso, me maté a un último sapo Uuuu Todos los NPCs son mas molestos que la mierda Son horribles Esta hueá me recuerda en el juego de jugar Si En el 1 hay una parte en la Templo Pandora que tiene que ser un partido de la provincia No, creo que en el 2 Que era cuando desperta ahí a la Como a la serpiente ¿Era Gorgona? Que era como el principio que... Esa no es todo lo que se agarró Voy a avanzar para que el juego te avance en automático Menos mal Mira, estoy perdiendo plata Mira, tenía 20 lucas ahora tengo 11 Chupada 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 Te viste de esa Uuuu Pérale, pérale Uuuu No insta-kill a los dos Wee Con chupada Fue medio mala estrategia Me dieron una manzana wee También me dieron un pollo Dijo Ohohohoho ¡Jale! Por allá Ah ya puro Ah que cuando salga hay que tirar una bomba O sea, a seguir O sea, a seguir Le entré incómodo Lentamente sucedien Ohohohohohohoho No, Pablo ese es... Te gasta en el 1 Que absorbente Vean, vean ¡Epa! Para abajo ven Ooooooo Mataron a... Uh Mataron a Gibson Me dieron una manzana y murió Me hachas o limpio y no va a matar Va a matar mato Uooo Listo Mudió Riot Stainer Uw a parkour de nuevo Menos mal la agarra, no la perdemos Me la juego ya con el parkour por las monedas Quítate buena mierda, que se me empuja Me la juego y voy por esas monedas Eso Estaba motivado No, estamos puros picos Jajaja, estoy un pico Jajaja, puta me morí Pero los monos... Vamos al team de equipos Me voy a cambiar de personaje, me voy a tener que volver Me cambia mi suelo Vuelve suelo No, pero que ha hecho estos locos, tienen reservas completas de huesos, bombas, pollo y manzana Increible Me voy a llevar una bomba por su casa ¡Abre la puerta! 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 Esto es de verdad, los piratas que se quedan Me voy a hacer que le instruyen a tirar una bomba por su ventana Y después entramos Me voy a hacer que la ignorancia se me ayude a retirar de los bombas Como va a tener el K-Man En todos sus casas y los destruy uno Él le saque más toda la casa Tengo que... no sé, tengo que llevar al mono para acá para que lo estoy haciendo Oye, con el pobre mono ¿Cómo lo llevo? Ok, por aquí no puedo seguir avanzando Me voy a meter la espada ¡Eso! Me voy a meter el mono Me lo voy a agarrar el mono entonces Me voy a meter el mono para acá Cuidado conmigo que te atropello Quiero, quiero ¡No! ¿Quién David? ¿Puedo tirar mi ojo? Es para personajes mamadísimos ¿Qué onda que puedo tirar mi ojo? Ojo A ver Yo voy a acabar el guante mientras tanto Vale No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer Raaaa Vale, vale, vale Ah, ok Aquí vive la bruma Así que te espero Dale Tengo dos Estamos sacando para la bruma aquí ¿Tienes la bruma? ¿Tienes la bruma? Pero... Si es una bruma ¡Fuuu! ¿Pescado? Ah, creo que es gallino No me puedo joder No me puedo joder Pero me lo tiraron al vacío, wey ¿Por qué no se lo pese? Para pelear Y para tirarlo A ver, como la bruma aquí no va a dar Entramos con la bruma aquí ¿Qué fue usted primero? Ok Pasa las monedas al toque Pasa las monedas al toque A cambio de un mono ¡Fuuu! 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 Ah, cierto ¿Cuándo era un viejujo feliz? El pelo, el corazón que está dentro de él Y acá, donde Jack Sparrow estaba con la... en esta película Donde estaba con la jarra y se cae la... La escalera del cuerpo Creo Si vos creo que le robaba el corazón dentro de la vida Y después el sol inicia hasta cambiar Si vos sabés un juego de corazón en aquí Me decía, tengo esta botella Y ya se caía El del billón se volvió malulo Creo que entre más tiempo pasaba en el mar Más como que se convertía en... Si Gracias el juego, me respondiste el audio Increible Ni que se estuviera escuchando el oráculo Se escucha en el audio, cállate Julián Ah, no ha terminado el nivel Ok Estamos en la casa de la bruja para destruirlo Todas las muertas Saquémoslo en la casa No abren la puerta y lo saquémos todo ¿Qué haces contra el lugar después de la pelea del King Army? Increíble Creo que tenemos como las 56 Si Imagínate si Imagínate si hubiera conseguido la bruja para destruirlo Si No hay mierda Pero mal que no perdemos la barra Aunque una vez que la completamos Bueno, bueno Creo que hay que subir o no Parece Ah, si Lamentablemente el control está malo Pi 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 Cuidado chavis Me está yendo para arriba Cuidado chavis Ahí la cambian Pueden ir por acá Creo que tienes que subir el telabra Ahí Ah Bueno, lo bajamos antes de tiempo Ahí está La voy a tomar ¿Ale? Ahora Ah, alguien tiene que abrirme la puerta Ya está Ahí Así es todo Jajajaja Matamos a la bruja Así ¡Ay! Se sientan ¿Lo matamos a todos? ¿Lo matamos a todos? Si lo matamos a todos Si no tiran un Tenemos un Una botella Ajá Ah, yo tengo que sentarme Porque estoy dentro del mapa Mi pega sentarme Jajaja Jajajaja Jajaja Ah bueno Google Maps Creo que esos minijuegos tienen que buscar cosas Pareciera Estarías buscando el de Millones No sé que estoy buscando Oh A ver Hizo un zoom de repente Persígalo No estás jugando Perseguiéndole el inventario Jajajaja, pero ahí persiguió un prófugo. Oh, que está complicado con el control. Padre, te lo estás anotó. Creo que David Jones tenía la habilidad de que se dormiría por un telescopio, él podía aparecer ahí. De acuerdo. O que no podía ser espiado. Ya. Jajajaja Me detoné. Bueno, el destino está escrito. Estaba destinado a que hiciera un poco con el Kaiman. Jajajaja Pintel. Raggeti. Ah, la puma no. Tirar auténtico, let's go. No se borra después de morir. La otra vez. Me estaban contando que tenía un amigo de 34. Y después le estaban hablando de mí. Y la persona pensó que hablando de ahí una persona dijo, Uy, ¿qué se ve joven para tener 34? Jajajaja Si es que el video te gustó, nos pueden regalar un like, suscribirte al canal, si no lo estás. No te olvides que le hagan... Y la de 10.000 pesardos. Y la de 10.000 pesardos. Y la de 10.000 pesardos. No flota, no flota, no flota. Hacerte. Puedes hacerte miembro en las pestañas de unirse y recibir muchos beneficios exclusivos. Sin más que decir, le voy a dejar nada para acá. Soy Lux. Soy Pablito. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye bye, gracias por ver. Adiós.